¡Uy, con tus palmas conmigo! Mil perdones por el miedo, Señor resucitó por él Cúchame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítame, oh Señor, en el centro de tu mano Siempre quiero estar, limpia de mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítame, oh Señor ¡Cállate de los miedos! En el centro de mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor resucitó por él Señor resucitó por él En el centro de mi corazón 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 Encuentro mi corazón Encuentro mi corazón Así que la vamos corregando Encuentro mi corazón Fuertes los aplausos a Cristo Jesús Mis hermanos Ya que están cantando con todo corazón Con toda alegría, con toda libertad Y están agradeciendo este santo privilegio Amén 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 Amén